Por primera vez en la historia de Guanajuato, el Congreso local estará integrado de manera paritaria, 18 hombres y 18 mujeres. Así fue aprobado la tarde del viernes pasado por el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, IEJ. En rueda de prensa posterior a la sesión, el consejero presidente de dicho organismo, Mauricio Guzmán Yáñez, calificó como histórico el acuerdo y mencionó que el mismo obedece a las normas constitucionales, locales e internacionales. Es así que se cumple con la obligación que tienen todas las autoridades de respetar el derecho humano a la igualdad, que implica que los órganos colegiados se integren de manera paritaria. Existe la necesidad de adoptar una medida afirmativa, que es que es una acción, esto lo ha definido también en las leyes correspondientes, es una acción que implementa este órgano electoral dentro de estas facultades de las que hemos hablado, para acelerar la paridad, acelerar este acto en donde se supere la discriminación que históricamente ha sufrido la mujer. Esa palabra es correcta. Por norma, el Congreso se integra por 22 diputados de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. En lo que corresponde al primer grupo, 12 legisladores electos son hombres y 10 mujeres. La paridad de entonces tendría que alcanzarse mediante los diputados plurinominales. Inicialmente, solo seis curules de las 14 disponibles correspondían a mujeres. Para lograr el 50-50 se necesitaba que otros dos lugares se ocuparan por mujeres. Fue así que el Consejo acordó modificar las listas de los partidos que obtuvieron el menor porcentaje de votación, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional. Eduardo Ramírez Granja, padre del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien fuera impuesto en primer lugar de la lista de candidatos a plurinominales en abril pasado, debió cederle su lugar a la segunda en la lista, Griselda Guerrero Morales. Por su parte, David Alejandro Landeros, que encabezaba la lista de Morena, entregó la curul a Nancy López Montes. En votación, el PAN obtuvo 19 diputados locales, es decir, el 52.77% del Congreso. Por representación proporcional debieron habersele asignado otros cuatro legisladores. No obstante, el Consejo determinó que el blanqueazul estaría sobre representado con el 63.89% del legislativo. Por consiguiente, se le dedujeron los cuatro escaños que le fueron aplicados por la distribución de diputados por principio de representación proporcional. Finalmente, los consejeros determinaron que el PAN tuviera 19 representantes en el órgano legislativo estatal, el PRI 8, PRD y Verde 3, Morena Panal y Movimiento Ciudadano 1. En la sesión del IEG, los representantes de Movimiento Ciudadano y PAN externaron su inconformidad ante las decisiones tomadas por los consejeros. Luis González Reyes, de Movimiento Ciudadano, señaló que la resolución está sesgada a los intereses personales de la autoridad y sostuvo que su partido quedó en estado de indefensión. Por último, cuestionó la razón por la que el IEG afectó con la paridad de género al instituto político al que representa y no al resto. González Reyes abandonó el recinto inmediatamente después de recibir la constancia que acredita a Guerrero Morales. Por su parte, el comisionado del PAN, José Jesús Correa Ramírez, indicó que el Consejo erró en la interpretación de las normas que dejaron fuera a sus cuatro plurinominales, pero mencionó que él solo discute por el que sería el diputado número 20 del blanqueazul, el primero en la lista, Cristian Cruz Villegas, quien anteriormente fungiera como secretario particular de Miguel Márquez Márquez. Finalmente afirmó que Acción Nacional analiza impugnar la resolución. Guzmán Yáñez defendió la decisión al señalar que debe fomentarse el pluralismo político para que el cuerpo legislativo no se integre únicamente por uno o dos partidos. Agregó que ambos institutos pueden inconformarse ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El representante de Morena, Francisco Javier Martínez Bravo, reclamó que el principio de paridad no hubiera sido aplicado también en los ayuntamientos como se hizo valer en el Congreso. En conferencia, el presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yáñez, informó que para 2018 todos los partidos deberán presentar un 50% de mujeres y un 50% de hombres para presidentes municipales y las regidurías deberán también ser repartidas de manera paritaria. Los criterios son recientes. La jurisprudencia que obliga a hacerlo fue aprobada apenas un mes antes de los últimos comicios, es decir, el 7 de mayo pasado. Es por ello que no se aplicó en esta ocasión. Denise Hernández, Zona Franca.